El profesor Oscar Villamizar, más conocido como Mirringa, fue quien lideró la jornada de limpieza adelantada en la Plaza Cívica por parte de habitantes de calle. Primero, quiero darle gracias a Dios por este gran trabajo de mis amigos, los habitantes de calle, que quieren retribuirles a la ciudadanía, al apoyo, a la alcaldía, al doctor Alfonso, la doctora Sandra Galvis, el apoyo que ellos han mirado, han puesto los ojos en mis amigos. Hacía más de 10, 12, 14 años que no se veía darle la importancia a ellos, brindarles que ellos también son personas. José Ignacio Arias, habitante de calle, destacó la actividad cumplida. Hicimos lo posible para que esto se diera mejor, que se quedara limpio todo el parque. Gracias a Dios y a ustedes, a este grupo, a este equipo que también nos ayudan mucho a nosotros, agradecernos y a todos ustedes. La jornada contó con el apoyo de la alcaldía, el cuerpo de bomberos voluntarios, entre otras entidades. Están agradecidos, mis amigos se sienten contentos de que han puesto los ojos en ellos, les han iniciado las ayudas. Eso es lo importante, volverlos a que ellos se resocialicen con la sociedad.